Buenas tardes compañeros, soy David Albarrón, un apasionado a la espera del jabalí y a la caza y nada, me gustaría compartir con vosotros pues mis historias, mis anécdotas, mis lances de lo que he tenido en el pasado y por supuesto el futuro, ¿vale? y sobre todo dar consejos a aquellas personas que os estáis iniciando en esta cacería que es tan apasionante como es la espera del jabalí, ¿vale? me podéis seguir en mi blog personal que voy a tener en la revista Club de Caza, ¿vale? en el cual semanalmente voy a narrar y voy a dar consejos para que toméis, para que cojáis y sobre todo las personas que os estáis iniciando en esta cacería tan emocionante, ¿vale? también podéis seguirme en Facebook, Instagram, Telegram como David Lunático, ¿vale? ya algunos me conocéis, ¿vale? me vais conociendo y esto va muy poquito a poco, ¿vale? cualquier cosa me podéis escribir por privado, cualquier duda, cualquier consejo y deciros que yo también estoy abierto pues a consejos de los demás y tal, ¿vale? sobre todo eso, gente que os estáis iniciando en esta cacería pues de verdad, que me leáis, que me escuchéis que voy a hablar bastante de las noches que he pasado en la espera las cosas que me han pasado y sobre todo consejos prácticos para aquellos que os estáis iniciando, ¿vale? así que ya sabéis, David Lunático, Facebook, Instagram, Revista Cruz de Caza, mi blog personal ¡Viva la caza y viva la espera!